Hola Cuervis, esta carta te dice que tienes que pasar más tiempo caminando por los bosques, en la naturaleza, incluso moverte a un lugar donde la naturaleza está cerca, por ejemplo un pueblito. También la carta puede indicar que tienes que elegir una profesión relacionada con las plantas o los animales. Los ángeles de la naturaleza te ayudan a encontrar esos talentos en ti y luego los pases al mundo. Te ayudarán pasando más tiempo con la naturaleza. Tú estás rodeado por mentores espirituales poderosos que te apoyan, que te ayudan, por supuesto Dios te cuida y te ayuda. Los ángeles te visualizan, te cuidan y te aman. Si algo te sucede los ángeles intervienen inmediatamente, te advertirán y te protegerán. Si tienes miedo te consolarán. Si estás confundido, te darán qué hacer. No estás solo y no deberías tener miedo y haber perdido tus nervios. Tus ayudantes están cerca. Mira a tu alrededor y verás que tus colegas constantemente te apoyan y te ayudan. Los ángeles te llaman más a menudo a comunicarte con ellos. Cuando es difícil y atemorizante, acude a ellos mentalmente por ayuda y verás pronto la evidencia de que siempre están disponibles para ayudarte. Si tienes duda, pregúntate a ti mismo y ellos te ayudarán a romper tus miedos. Mira en Google tu ángel número 11 por más respuestas. ¡Gracias! 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 Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye Bye Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias!